Música Hola compañeros, tenemos otro nuevo servicio Una Cherole Strak LS modelo 2016 Presenta un problema señores de que se está recalentando El lado negativo del polo de la batería Fuimos a verlo a la casa del dueño Y encontramos que este estaba exageradamente hirviendo Y estaba apagada la máquina como que subiera un corto en el sistema Nos acabamos de enterar que a este carro le acaban de arreglar el alternador Y vamos a proceder a meter el escáner Veo que si, si este, tiene la Lo arranque en su momento y si marca 13.90 y tantos señores Casi 14 de voltaje Vamos a revisar que está pasando en este automóvil Si ustedes se dan cuenta, aquí en el lado negativo al fondo Tiene un sensor que ahí va puesto este cable, miren Ahorita les voy a explicar para qué sirve este sensor que está aquí Este que está acá, para qué sirve Continuamos Ok señores, ya estamos aquí Es un año 2016 Marca GM Modelo Trax Vamos a entrar aquí Y vamos a Ver que le está sucediendo a este carro Está raro señores que este carro Este Se le caliente el lado negativo de la batería Del polo de la batería Y este Vamos a hacerles Procedimiento de prueba Para ver qué está sucediendo Ya saben que esto tarda un momentito Así que continuamos Ok compañeros Pues aquí en el motor no nos marca nada Pero si está hablando a referente al problema que tiene el automóvil En el body está marcando Tensión de la batería Que es el código B1517 El otro que es B3205 Motor de la ventanilla del conductor Y pérdida de la comunicación en la unidad de comando del motor Aquí hay un problema señores Este código puede ser porque La tierra se está sobrecalentando Y está hablando acá de la radio Dice Circuito de corriente de baja potencia En el módulo del control Esto pudo haber sido ocasionado Por falta De la Polo de la batería Vamos a entrar aquí En el motor que no nos está marcando nada Aquí Y vamos a revisar A ver déjenme buscarle Porque aquí hay que buscar Qué tipo de motor es el que trae el carro Continuamos Ok señores Ya entramos Es un motor 1.8 Este Aquí nos va a decir Que no tenemos Ningún código Dice que no existe nada Ok Pero eso no se confía Vamos a revisar el flujo de datos Vamos a revisar el flujo de datos de este motor Para ver qué está sucediendo Motor Datos del motor Selecciono todo Y confirmo Vamos a arrancar el automóvil Aunque no hay cheque engine prendido Si Vamos a revisar Vamos a estudiar un momentito esto Y continuamos Y continuamos Y continuamos Hoy yo se los muestro Para que yo pueda dar un pequeño estudio Señores Continuamos Ok compañeros Bueno Vamos a entrar aquí A donde dice Cómo se llama este Dice circuito de corriente De baja de potencia En el módulo de control Si no me equivoco Está hablando de voltaje En el En la radio En el estéreo Debe haber un Porcentaje De entre No me acuerdo si es 8 o 9 Menos 18 Aproximado O puede llegar a 20 también Me entiendo No se si me pueda yo explicar Este Vamos a entrar ahorita aquí En radio Porque está hablando De un problema De cómo se llama De De corriente Vamos a seleccionar todo Fuerza de la señal de radio 6 puntos Inflexión Está ahí también Porque está apagado Si Vamos a entrar A esta Voltaje de la batería Esta camina señores Tiene entre 15 A esta Tiene 9 a 18 Como más o menos Le estaba diciendo Yo le estaba diciendo Cómo se llama Este 8 o 20 Algo así aproximado Está correcto señores No tiene ningún problema Esto sucedió Porque Si yo borro el código Porque dejó de recibir De un golpe A la hora de abrir switch La batería Por el lado negativo Así que Vamos a leer Código de falla Ya no hay nada Y vamos a ver Si Nos sigue marcando Aquí En la parte Radio Ya no hay nada Me explico Ahora Vamos ahorita Con este código Que nos está hablando Vamos a entrar Dice que es una pere de comunicación Con la unidad de mando Del motor Vamos a checar Si Realmente Flujo de datos 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 Del chasis Datos De sistema De gestión De energía Eléctrica Aquí está Señores No está En el motor Está aquí Datos 1 Vamos a revisar Baja Batería baja En inicio Vamos a checar Todo eso Amperios Netas De la batería Vamos a seleccionar Todo esto Aquí es lo que estaba Yo buscando Para explicárselo a ustedes Ese sensor Que a ustedes Les mostré Que está allá abajo Este Les indica El amperaje Que debe tener Dice que tiene 13.6264 Batería En inicio Inactivo BC Voltaje A ver A ver Estado de la carga 70% Está Está bien Vamos a desconectar A aire acondicionado Vamos a desconectar A ver si tengo Prendida las luces No tengo Prendida las luces 70% Otra vez 71% Punto de ajuste Del regulador Del generador Está hablando Del alternador Señores 69% Está En lo En lo En lo Correcto Aquí Lo que está Pasando Señores Es que Dice Que tiene Aquí Voltaje De batería 13.90 Y tantos Si Y este A ver Permítanme un momentito Ok compañeros Aquí está Marcando Que debe De tener 13.90 De voltaje Que es exactamente Lo que está Marcando aquí En el voltímetro Es la misma Cosa señores Eso significa Que está Mandando bien La señal Aquí Hacia Al escáner Aquí lo que Pasó señores Es que Está Está hablando De la Se acuerdan Que le dije El sensor Que está pegado En el cable Negro De la batería Del cable Negro De la batería Es este Que está aquí Señores Amperios De la batería 14.47 Están mandando Y debe ser Entre Menos 128 128 Amperes Amperios O amperes No sé Como lo Con ustedes Pero yo La verdad Lo veo Muy bien Aquí lo que Vamos a tener Que es Revisar La cablería Del Lado Del este Ya no tiene Caso Seguir Lo teniendo Prendido Porque estoy Seguro Que si yo Agarro Ahorita Y borro El código Borra el código Va a desaparecer Porque esto Fue creado Por medio De Un falseo Fuerte Si Ahí está Señores Así que Esto Es Fíjense Se puede Determinar Que es Buscar Los cables De tierras Y limpiarlas Y verificar Que ya no Se siga Calentando Este Cable Negativo Que es Muy importante Lo tanto El lado Positivo De la Batería Y el lado Negativo No tienen Por qué Estar Sobre Calentados Si Y en Esta ocasión Lo está Haciendo Lo que Es Como Se llama El El Este Como Se llama Este El El Lado Negativo De la Batería Señores Así que Este Vamos Ahorita Porque Aquí Se nos Está Marcando 13.92 Igual No sé Si se Logra Ver En La Batería Así que Este Continuamos Un momentito Señores Ok Si ustedes Tocan Bueno Si ustedes No lo van a poder Checar Pero Si ustedes Vean Esto Está Caliente Esto No es Normal Vamos A tener Que Revisar Este Cable A donde Conduce A todo Su Sistema Para Revisar Que No Tenga Un Falseo Que Mayormente Lo Que Le Pasa A Este Tipo De Automóviles Estos Caros Señores Su Amperaje Es Muy Alto Como Tienen Muchas Cosas Electrónicas Pues Este Genera Mucho Amperaje No Tanto Voltaje Acuérdense Muy Bien Ustedes Una Cosa Es Voltaje Y Otra Cosa Amperaje Son Dos Cosas Muy Diferentes Que Trabajan En El Mismo Alternador Pero El Amperaje Mantiene Lo Que Es La Fuerza O La Energía Hacia Todo El Sistema Computualizado Del Automóvil Y El Voltaje Así Que Ahorita Vamos A Sacar El Diagrama De Este Carro Vamos A Ver Todas Lo Que Son Las Tierras Para Que Está Sucediendo Acá Pero Aquí Es Un Falseo Muy Fuerte Que Está Ocasionando Que El Nego De La Batería Se Sobre Calentando Continuamos Ok Compañeros Vamos A Continuar Estoy Viendo Acá Decidí Quitarlo De Negativo De La Terminal Del Negativo La Terminal Si Yo Lo Debo Poner Aquí Aquí Me Resistencia No Hay Este Como Se Amaste No Hay Nada De Continuidad En El Motor Porque Si Yo Pongo Esto Otro Se Lo Muestro Ok Señores Ya Le Puse Una Tierra De Aquí Del Cable Directamente Del Cable De La Terminal Hacia La Hacia La Base Del Motor Y Vean La Diferencia Ahí Está Pero Tiene Demasiado Si Pero Si Yo Lo Quito Señores Yo Lo Quito No Hay Nada Señores No Hay Nada Así Que Esto Es Problema De Tierra Señores Es Lo Que Le Está Succediendo A Esta Camioneta No Hay Absolutamente Nada De Continuidad De Tierra Desde Aquí Desde Aquí Hacia El Motor Vamos A Buscar Vamos A Seguir La Cablería Del Negativo Del Motor Para Ver Hasta Donde Llega No Se Si Posiblemente Bajaron La Marcha Porque Mayormente Ahí Siempre Se Encuentra Lo Que Es La Terminal De La Tierra Que Pega Hacia El Motor Así Que Vamos A Carse El Carro Y Vamos A Revisar Por Abajo Por Arriba No Lo Veo No Veo Los Cables Nada Veo Aquí Conducción De Cables Acá Si Hay Aquí Si Hay Aquí Si Hay Y Si Hay Pero No Hay Aquí En El Motor Así Buscamos Señores Vamos A Carse El Motor Y Continuamos Creo Que Ya Buscamos El Problema Señores Vean Esto A A Se Logra Ver Aquí Mire Está Floja La Tierra De La Marcha No Sabemos Por Que Motivos Pero Muy Bien Como Estaba Falchando La Tierra Vamos A Limpiar Señores Y Continuamos Ok Señores A Ver Ahí Está Bien Apretado A ver Si Se Logra Ver Ahí Está El Tonillo Aquí Aquí Está El Tonillo Ya No Se Mueve El Cable Señores Vamos a Revisar Donde Más Hay Y Continuamos Ok Compañeros Ya bajamos El carro Y vean Ustedes La Diferencia Al tocar Cualquier Tonillo Que Este Pegado Al Motor Debe Haber Lo Menos Que Se Pueda De Resistencia Si Ahí Está Cero 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 Punto Siete Menos Cinco Ok Vean Aquí La Diferencia De Este Directo Al Polo De La Batería Ok Señores Eso Significa Que Está Bien De Tomo Vamos a Darle Una Limpieza Aquí A Terminales Que Están Acá Abajo Porque Es Bueno Señores Porque Se Ve Que Está Pintado Pero Son Pinturas Originales De Fábrica Y Continuamos Esta Es Una Forma De Darle Limpieza Al Conector Y Vean La Diferencia Como Estaba El Otro Si Entiendo Y Es Una Forma De Darle Limpieza A Todo El Conector Completo Así Vamos A Proceder Con La Otra También Y Continuamos Ok Señores Estas Tierras Les Estoy Diciendo Que Provienen De Aquí Del Negativo De La Batería Son Los Que Están Abajo De La Tapa Del Perrón De Aquí De La De La Base De La Batería Se En Acá Abajo Son Estas Dos Ya Están Limpias Y Este Cable Que Va Aca Va Directamente Hacia El Tornillo De Que Está Puesto En La Marcha No Se Si Alguien Habrá Tocado La Marcha O Ya La Bajaron Pero Como Siempre Los Secrets No Terminan Apretar Bien Las Cosas Y Como Estos Motores Siempre Se Tienden A Moverse Y Empiezan A Este Tipo De Falseos Vamos A Armar Otra Vez Todo Y Continuamos Y Volvemos A Checar Si La Cablería El Cable Principal Ya No Se Calienta Continuamos Ok Compañeros Ya Tenemos Todo Armado Todo Está Bien Vamos A Ajuste El Sistema Perdón Pruebas Rápidas Vamos A Esperar A Ver Que Si Todo Está Correctamente Bien Señores No Debe Salir Ningún Código Que Registre El Motor Ni Uno Se Acuerda Que Hablaba De Tensión Baja Porque Era Problema De De Que Este Vamos A De Una Forma Que Se Pueda Leer Mejor Ahí Está Escaneando Todo El Sistema A A Ver Que Sucede Ningún Problema Señores Todo Normal 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 Se Acuerda Que Decía En 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 Body BCM Y Radio Tenía Problemas Se Acuerda Este Pues Ahí está Señores Ojalá Que Les Guste Ojalá Que Les Guste Este Video Este Ya No Hay Ninguno 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 Gracias A Dios Ahora Si Lo Que Si Estoy Viendo Es Que Si Aumento El Voltaje En 14.90 85 Señores Es Porque Creo Que No Estaba Bien Cargada La Batería Así Que Este Pero Hasta Ahí Está Correcto Una Vez Que Sobrepase Los 15 De Voltajes Señores Ya Es Problema Del Alternador O Que Se Esté Cruzando El Alternador Si Vamos A Cerrar Los Videos Para Que Podamos Platicar Y Este Estamos Aquí En El Taller De Mi Padre Aquí Estamos En El Taller De El Si Estamos En El Taller De Mi Y Este Vamos Adelante Para A ver Que A ver Si No Se Está Sobre Calentando El Cable Negativo De La Batería Y Continuamos Pero Aquí En El Scanner Ya No Tengo Nada Que Hacer Señores Nada Más Vamos Adelante Continuamos Ok Señores Pues Todo Está Indicando Que Está Bien Ya No Se Vamos Esperar Un Ratito Y Continuamos Vamos A Poner El Voltímetro Y A ver Cuanto Está Cargando Ok Señores Pues Esto Ya Quedó Realmente El Voltímetro Marcó 14.85 14.70 Ya Está Bajando Quiere Decir Que La Batería No Estaba Cargando Al 100% Este Pues Esto Ya Quedó Señores Gracias A Dios Una Chama Más Terminada Pues Ahí Está El Video Señores Si les gustó Ojalá Yo trato Compañeros De que Tratar Trato Perdón De que Sea lo más Explicable Que yo Se los enseñe Porque Me gustaría Que los Clientes Que ven Mis videos Aprendan A arreglar Su propio Carritos Cuando Tenga ese Tipo De Problemas De Ese Cable En Excepto En Concepto En El cable Que Se Estaba Recalentando Sepan Cómo Checarlo Que Que Tienen Que Hacer Paso Por Paso Así Que Señores RG Raúl Guillermo Maldonado Estamos Para la próxima Este Otra cosa Los que quieran El manual De este carro Este Ahorita En el momento No lo tengo Pero Lo tengo En mi departamento Nomás Que Estoy De viaje Y Supuestamente Vine a Vacacionar Una semana Y ya Me pusieron A trabajar Acá Y este Pues ahí Está Señores Este Ahí Estamos Para la próxima Los que quieran Este manual Yo lo tengo Señores Nomás Que No lo Tengo En este Momento Cuando Yo suba Este video Es porque Yo ya Llegué A mi Departamento Y este Ya podrán Ustedes Adquirir Este video Este video Este manual Si Este Estoy dejando Un número De teléfono Ahí compañeros Para que Ustedes Como se llama Este Me puedan Contactar Y este Para whatsapp Necesito Que me manden Dos fotos Una Donde están Suscritos Y le dieron Un like Al video Y otro Donde lo compartieron Cualquier redes Que ustedes tengan Y ustedes Van a tener Derecho A tener acceso A este manual Así que Pues ahí estamos Estamos para la próxima Nos vemos compañeros Si les gustó Denle un like Suscríbanse Y ahí estamos Para la próxima Bye bye